ojo a ver cómo anda la farándula el termómetro de la farándula lo primero que le pregunta doble jota por fin lo de anuel y cosas se terminó no se terminó tan divariando en las redes variando es que eso va cuando viene a ver es una estrategia de marketing porque como yo soy seguidor del movimiento los boricuas que son muy astutos son muy tigres y a la misma vez son muy profesionales cuando van a lanzar un tema si es de ellos solos desactivan el índagran y tú lo ves en todos los noticieros a fulano se les activan el índagran si es una colaboración ejemplo doble jota y albermena fue hace dejaron de seguir en toda la página porque se dejan de seguir doble jota y albermena fue una colaboración entonces para los seguidores de anuel y de que no se desesperen dice doble jota es una estrategia dios mío en qué quedó lo de nuestro amigo tony de andrade y prince roi bueno no tuvieron su pleito ahí y ya o sea él habló fue parece que es un chismecito que viene como del 2012 por ahí algo así yo tengo un desahogo farandulero venga desahogo farandulero que tú le quieres a prin roy que no que el equipo que me va a entrevistar pero sáqueme a tony de andrade de ahí prin roy ojalá tú que te entreviste tony de andrade ese tipo el mejor del mundo que me entrevisten todo menos tony va a seguir hay una espinita hay una espinita hay un problema del 2012 pero de 2012 que claro de cuál era la espinita era que él estaba firmado por otra persona y cuando él cambia de disquera sergio george cuando él cambia de disquera como un conflicto entre ellos y sergio george le dio la exclusiva a tony hablando del tema entonces desde ahí pues hay esa hay desahogo farandulero buenas dime mi hermano una pregunta venga no se oye bien martín si él viene martín y entonces por qué cuando ustedes viajan a puerto rica no se lo llevan a él bueno porque él no tiene visa no que va a estar ya que hacemos tu sabes quien era ese quien el gordo pues el gordo me parece alo buenas hay cero cheta a que tu no sabes quien te habla mamota sound mamacita que para todo va a seguir a pedrito estilo a pedrito estilo a pedrito estilo el gordo de puerto rico señores wow yo va a tener que coger una vacacion el chipero el chipero va a tener que coger una vacacion mira dime desahogo farandula oye a propos tocando el tema del urbano y que el homi doble doble y en la casa está ahí que es lo que es mi hermano si está aquí donde monta si en este medio de baja de baja la gente media de la calle a pedrito estilo dale esta gente tiene 20 años llamando al programa y cuando que van a entender esa saludadera salud hola chonquito hola albel hola fulano entre de una vez entre el tema 20 años yendo el programa y todos los días la misma vaina dale pedrito estilo desahogo farandulero pero será en la otra pero en la próxima alo buenas hace años que se fue alo buenas desahogo farandulero buenas y buenas tardes farandula desde la romana venga la romana que dice la romana doble jota hey doble jota doble jota la romana venga ok averiguame que paso con yo tengo sentido baño eh pero veo mucha noticia que le paso al cro que creo que lo agarraron preso esta vez yo tengo el dato yo tengo el dato que fue lo que paso el año pasado ellos estaban en una casa en fieta ajá en esa casa había una menor de edad ajá quien resulto muerta por intoxicación por alcohol y otro tipo de sustancias entonces como el cro estaba ahí el cro el artista a quien se le pegó el rebote a la artista a la artista pero la pregunta es que fue una confusión de la policía no porque el estaba ahí me entiendes pero la chamaquita no estaba con el cro la chamaquita estaba con otro tipo como el pepe algo así no 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 que pepe ella no estaba con el artista ella estaba con otro con otro muchacho que estaba ahí y fue en los brazos del otro muchacho pero como el cro estaba ahí todo le cae al cro entonces ahora lo detuvieron quizás ahora que se van a ir como a juicio doble jota albermena te tengo una noticia que paso hace algunos minutos don francisco ay no me diga anunció que ya que ya sea verdad no no le creo que ya sea verdad que ya fíjate cuando el diga eso profesor lejame ver como estamos hoy a 18 a 18 de agosto si el 18 de agosto del año que viene si él no ha salido nada al aire yo lo creo a lo mejor con un año de ausencia bueno yo no sé si él se va a retirar totalmente de la televisión oye lo hay ese totalmente para youtube ahora no espérate mi hermano usted es rico ya de cáncer usted además me hizo tirar unas lágrimas que no iban pero es de la teletón sabe que él durante más de 45 años hizo la teletón de chile y él dijo ya no vamos a teletón ya profesor que se vaya a descansar que es un viejo rico pero pero déjalo con su pasión pero pasión de que profesor que se vaya a poner esa mujer en pantalón corto sin pantaloncillo en una montaña y que suba y que baja y que siempre a mi me gustaría como que don francisco venga una talla y que tú se lo digas de frente con ese mismo ejemplo no se lo dice no buscate la noticia si pero no 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 perdón busca la noticia bien él hace una hora acaba de publicar un video pero ese video lo que está hablando de teletón así que vamos a buscarlo en mi amigo con un diablo oye lo que pasa que don francisco durante muchos años en chile hace lo que le llaman la teletón anualmente y recauda mucho dinero para los niños que tienen problemas físicos motores y esas cosas pero cuando viene a ver el teletón que él no va a hacer más el teletón él dijo pero pero que él no tenga ahora es verdad el teletón don francisco anuncia su retiro del teletón tras 44 años al frente del evento el famoso presentador chileno de 82 años y aliado de teletón 82 añitos tan joven él no debe dejar que la televisión que vea él deteriorándose así que tiene que retirarse por eso oye que la gente se quede con esa imagen fuera su primera versión fue en el año 1978 78 o sea yo ni había nacido yo lo veía de un francisco el mundo era así o sea él podrá hacer su cosita porque él está ahora en telemundo que no haga nada profesor ya ya ese hombre se buscó lo que se iba a buscar que es lo que hace en el medio dando vueltas buscando que es enfermo ese viejo él dijo cuando comenzamos en el 1978 era imposible imaginarse que era lo que podíamos lograr entre todos lo logró lo logró mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano si el nombre de él si tú te encuentras con él por ejemplo en los pasillos fuera del aire don francisco no lo diga no se puede tú tienes que decirle don mario bueno yo le digo don francisco don mario usted me disculpa pero usted yo lo conocí como don francisco yo no puedo ir mañana y usted don francisco porque él siempre ha sido abandonado es que su nombre que es lo más importante que tiene un ser humano es mario porque él es mario clausberg entonces tú si él está por ahí tú le dices don mario si tú vas a ganar dile don mario ahora prenden luces cámara entonces tú le dices don francisco yo le voy a decir mi don tú tenías razón oye como decía mario clausberg el me da como un francisco eso está igual eso está igual que nico y gaby que son los nietos si nico se pone la gorra de luigi no de mario ahora la de mario que por nico no entiende no entiende ahora la de mario mario le quita la gorra tú lo puedes decir nico exacto y lo mismo con si se pone el luigi luigi si se la quita el gabriel si no lo entiende pero un asunto de marketing pero albert tenía razón que o porque que él terminó su texto diciendo seguiré colaborando con teletón donde y cuando me necesiten o sea el texto es lo siguiente dice lo siguiente es lo que no va a ser el presentador dice como saben creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado camino a cumplir 82 años de vida me parece responsable y necesario no voy a liderar la campaña oigan bien no voy a liderar la campaña profesor pero siempre voy a estar o sea pero 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 mientras las fuerzas me lo permitan yo tengo estimado en menos de 10 años pagar mi casa no lo voy a dejar a usted a los ochenta en la televisión no lo voy a dejar a usted a los ochenta pero lo amarre lo llevo no lo voy a dejar que se vea usted más deteriorado de lo que ya está jajaja jajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja oh pero tu ser egoísta Llegué, era su compadre. Sí, pero ese no es don Francisco. Fácilmente ese es el Francisco del Rosario Sánchez. Ese es don Francisco, señor. ¿Y cuál es el proceso? Y Danilo no llama a este programa. Dios mío. Don Francisco estaba como... No, se acabó de levantar. Sí. Ha batido. Internacional. Buenas. Desahogo, Falando. Llegó el hombre de Ata, Jochi. Un 800, el Gordo. Ay, el Gordo. Arrancó el Gordo. Dime, Gordo. Mi desahogo, mi querida, mi gente. Los quiero a todos. Mira, mi desahogo va para el demócrata. ¿Qué dijo un disparate ahí el lunes? ¿Qué dijo el demócrata? ¿Qué dijo el demócrata? ¿Qué cosa? Los retos a un debate público en televisión. ¿Y qué fue lo que dijo? Cuidado, eh. Él dijo que la guerra de restauración fue más importante que la independencia dominicana. Eso fue un disparate. ¿Que la guerra de qué? De restauración. Ajá. Fue más importante que la independencia. Fue más importante que la independencia dominicana. Lo que él dijo ahí fue un centro disparate. Y yo lo reto a un debate público en televisión si él quiere. Bueno, yo, mira, vístolo, vístolo, vístolo así. Porque acuérdate que hubo la independencia. Y si no hubo restauración, no iba a haber independencia. Claro, se muere la independencia. Se muere la independencia. Oye, Jorge, 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 yo soy historiador, Jorge, yo soy historiador y soy teólogo. No puede haber restauración si no hay independencia. Está bien, Jorge. ¿Este teólogo? ¿Este teólogo? Está bien, ok. Está bien, Jorge. Está bien, ok. Vamos a hacer algo. Cuando venga... Pero no puede haber independencia sin restauración. Pero, oye, cuando venga el... No, 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 no. A ver, vena, espérate. A ver, vena. No puede haber restauración si no hay independencia. Está bien, ok. Pero vamos... ¿Qué pasó con Pedro Santana? Espérate. Oye, Gordo, vamos a hacer una cosa. Anda, díame. El lunes, el lunes, tú, cuando está aquí el demócrata, tú me vas a llamar, yo te voy a llamar para que hagamos ese debate. Pero yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar aquí. Sí, sí, yo tengo que estar aquí. ¿Quién es el analista? ¿Dónde? 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 Daniel, ¿desahogo? ¿Deshahogo para el equipo completo del mismo golpe? ¿Pero por qué? Ojo, porque cuando alguien llama que no entra, comienzan a atacar, pero Dios mío, entran de una vez, pero sin embargo la línea está llena y eso es bla, 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 y uno es desesperado por hablar. Ah, bien, ok. ¿Deshahogo, dale? ¿A ti no es lo que tienen que hacer? El dueño de la emisora. Sí. ¿A Antonio? ¿A mí? ¿Buenas? ¿Deshahogo, farándula? Saúl E. J., háblame de la pata boladora que está tirando el hermano de Mami Jordan? ¿Cuál? ¿El hermano de Mami Jordan? De la Mami Jordan. Que está tirando una pata boladora. No, porque es que hay personas que ponen un trozo de huevo por la vida, que andan en la vida con un cartón dejando un huevo aquí, un huevo allí, y le echan la culpa a todo el mundo. La culpa no es más que de usted, porque al final usted que tiene la última palabra y la última decisión. Ahí está el hermano de la Mami Jordan. ¿Haciendo qué? Diciendo que lo culpable es de que Mami Jordan te prese, esto sí, Crowley, insuperable y la patrón. ¿Qué tiene que ver tóxico con eso? Dios mío, desahogo, farándula. ¿Qué tenemos, hochizados? Ey, mi hermano, ¿a quién me habla? Jesús, mi hermano, ya tú sabes, estamos activos. Mira. Dígame, Jesús. Dos cosas, brevemente. Póngale un segmento a los consejos de doble J, que yo quiero que él me consulte algo. Ey, un segmento que llame los consejos. Por ejemplo, hágale la primera consulta. Venga, la primera consulta. Venga. Los consejos con doble J, doble J. Y el doble J me dice, dime, mijo, doble J. Sí, cuente. O que cuente. Doble J, tengo un problemita con la mujer, mira. Y es un asunto económico que yo quiero planteárselo, porque no sé cómo planteárselo. Plántemelo a mí, que yo se lo voy a acomodar. Bueno, ella gana 50 y yo gano 70, ¿verdad? Claro. Entonces, no puede ser que los 70 míos se me vayan en la casa. Los 70, no, así no. Entonces, acoséjame ahí, administrativamente, cómo le planteo. O sea, por ejemplo, y los 50 de ella no se van en la casa. No, porque ella gana 50 y son limpios de ella. Entonces, tú tienes que mantenerla pagada en la casa y quedarla con todo. Oye, lo que tú vas a hacer. Tú te vas a sentar con ella y hablar. Tú le brindas algo que a ella le guste. Una cervecita, un vino, un café. La vuelta es que tú la convenzas. Hazte una flor, llévala. Es que yo me voy a terror y entonces, yo me voy a terror y me pongo a discutir. No, no discuta. El que discute pierde ahí mismo. Tú hablas seriamente con ella, porque el que... La oveja mansa, tú te sabes el dicho. Entonces, tú te sientes a hablar con ella. ¿Cuál es el dicho? La oveja mansa, aquí y allá. Ajá. Tú sabes lo que es. La derecha y la izquierda. Claro. O sea, que hable con ella. Suave. Y le explique, mira, tú sabes que tú y yo ganamos más o menos lo mismo. Ayúdame con alguito, no con todo. Yo no quiero la mitad de tu sueldo, pero pásame aunque sea Diego Velaque o Quincena. Claro. Para uno defenderse, para pagar aunque sea la luz, el internet y el agua. Exacto. Para desahogarme. Aunque sea Diego Velaque. Señores, ¿vieron el nuevo look de mi amiga Violeta Ramírez? ¿Cómo? Violeta es un cambio de look. Chequénlo, chequénlo. Déjame ver que estoy pensando en eso. Violeta Ramírez. Oh, pues estaba hasta el mundo activo. Hay que ver. Hay un movimiento de cambio de look. Guau. Se ve bien, ¿verdad? Violeta. Pero bien. Violeta, tú la sigues en Instagram. Sí, a Violeta yo la sigo. Ajá. Violeta es heavy. Pero otro flow, rubia. Violeta Ramírez. Pero bien, Violeta. Se ve bien, pero bien. Guau, pero el 30 de julio está. Y hay amenazas de parte de Isaura Taveras de que vuelve a ser rubia también. ¿Cómo? Están amanezando, parece que... Una planta, Isaura, de rubia y de negro. Ajá. Yo me voy a poner para eso. Pero Isaura, amiga tuya, ¿cómo que tú dices que... Oh, my God. Mi hermana. Parece ser por aquello que dicen que las rubias gozan más. ¿Tú no oído eso? Sí, claro. Se divierten más. ¿Verdad? ¿Por qué dicen? Porque las rubias generalmente son chicas no tan buenas. Ay, mi... No tan buenas. Yo creo que esa teoría la ha quitado. Oye, oye, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy conozco. Sí, sí, Karol G ha impuesto los cambios de color en el pelo. Ahora es rojo. Pero yo no estoy diciendo si son buenas. Porque las chicas buenas se quedan en su casa, pero nosotras, las que somos un poquito más malas, vamos a todas partes. Ahí está. Ahí está. Mira, yo creo que sí. Yo, porque yo no dije nada, yo simplemente dije que yo he escuchado decir que las rubias gozan más. Pero yo digo que no es porque sea más maluca, porque ahora la que va a ser mala puede ser albina y es mala. Puede ser de África y es mala. Puede ser cabellos largos, cabellos cortos. Mala es mala. Y bueno, es buena. ¿Usted ha escuchado el refrán que dice es rubia aunque no devuelva? No le llego, no lo había escuchado, pero tampoco lo interpreto. Como que la mujer rubia siempre es como interesante. Que siempre es rubia, aunque no devuelva. Aunque no devuelva. No devuelva. No devuelva. No, pero ahora mismo no devuelve nadie. Dios mío. Otra internacional. Desahogo. Buenas. Oh, oh. De Manhattan. De Manhattan. ¿Cómo está Manhattan? Dame tu desahogo. Farandulero. Desahogo. Para el mañanero con el boli. Para el mañanero con boli. ¿Y qué está pasando? Cuidado. Oye, que no ha todo esto junto, por ejemplo, loco. Perdón. Que hable uno y después lo otro. Hay gente ahí, todo el mundo está pasando junto, porque es un culo, lo que dice. Ah, o sea, atención, boli. Llaman desde Nueva York, que dicen que... El desahogo. Están hablando todos juntos en el mañanero con boli. Buenas. No metí. El desahogo. El desahogo. Desahogo farandulero. El desahogo. Aló, buenas. Oye, está. Ey, mi querido desahogo. Para el mismo mañanero. ¿Qué tú le quieres decir al mañanero? Atención, boli. Boli, ahí está un pacheco. Ahí tú tienes unos cuantos muchachos que quieren energía. Vuela, Enrique Cuelli, que está muy desabrido. Ay, mi padre. Ay, no. ¿Cómo así? Bueno. Venga, Albert Menas. Que soy tu hermano. Que eso no me trata de eso. No hay para televisión. No, acuérdate que hay mucha energía porque estamos hablando de un elenco donde está el nagüero. Donde está Mando Osuna. Isaura Tavera. Donde está Isaura Tavera. Y vos, peralta. Donde está Boni. Y vos, peralta. O sea, fíjate que todo el mundo tiene como su estilo. Enrique tiene su estilo ahí y ha encajado muy bien. Ha encajado muy bien. Pero venga acá, hermano mío. ¿Qué hombre usted? Oye, yo sé. ¿Quién va a terminar abriendo los domingos, profesor? Que yo me puse a analizar. ¿Quién? Bad Boni. Ay, te lo juro que hasta yo se la doy en esa. Va a terminar abriendo los domingos. Oye, lo que dijo ahora. Dije que él se siente mejor con ropa de mujer, que se siente más cómodo. No, no. Que él, desde hace mucho tiempo, desde que es niño, siempre le ha quedado mejor la ropa de mujer. Sabroso, delicioso. Ay, lo que pasa es que esos son acuerdos. Él va a terminar peleando espadas. Pero el caso de Bad Boni es un caso totalmente diferente. ¿Por qué? Yo puedo, como, no voy a alegar, porque ahorita doblejote en la fiscalía por difamación e injuria, ¿no? Pero a Bad Boni yo hace mucho le estoy dando unos seguimientos y Bad Boni es como más de ya que de aquí. Ay, ¿cómo? Ay, no, yo siento que le es queer. ¿Cómo sí? ¿Vaina Jaime Bein? ¿Cómo queer? Eh... Ah, sí. Bueno, yo la veo, no, es como, para no equivocarme, exacto, es una palabra que describe, oiganme, es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexualidad y al cisgénero, la persona lesbiana, gay, bla, 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 bla. Todo eso me tiene jarto. A mí también es todo lo mismo. ¿Y eso es por una falda? Ajá, por una falda. Pero yo me he puesto falda. ¿Usted, profesor? Ajá. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? No, en divertido yo me puse falda. ¿Usted me puso una falda? Sí, pero interpretando... ¿Eh? 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 Apretar. Para que ustedes entiendan un poquito, queer es una persona que entiende que puede tener una relación con otra persona sin necesariamente sentirse heterosexual o homosexual. O sea, son seres... Eso es lo mismo de que el pansexual. ¿Qué es lo que el pansexual? Me gusta ese poste, estoy enamorado de ese poste. ¿Qué maldito? ¿Qué maldito lo que hay en el mundo? ¿Qué maldito? ¡Pam, pam, pam! El desahogo... Eso es como una española. Cuando yo fui a representar en Japón, que me decía... ¿Pero cómo es que no has probado mujeres, tía? Si no es el texto. Es lo que te hacen sentir. ¿Qué pasó después de ahí? Nada, porque yo no salí ahí ¿Sabes que ella arranca a hablar y se me enreda? Ella sola ya ahí Aguanta un minutico Ahora hay un sinnúmero de términos Ahora hay otro, dice sapiosexual Sapiosexual José Hernández tiene que ser un sapiosexual Las mujeres que se enamoran Por la inteligencia del hombre ¿Cómo tú deduces que por la inteligencia Ese hombre te va a bregar como tiene que bregar? ¿Qué tiene que ver la inteligencia con el acto De amor? Te seduce la mente Eso es lo que le da la mente El conocimiento, hablar A lo buena Internacional Desahogo para anduleros Buenas Para el señor José Hernández Para José Hernández El filantro, por cuidado A José Hernández Cuidado José Hernández es muy pretencioso Y es como dicen en inglés Un yes man, todo es que sí, todo es bonito Don Mr. Congenial Y le voy a poner yo ahora a él Ok Porque es todo bonito Todo así Ay Dios mío Hace una postura Ok Que es una postura Dios mío Yo se lo he dicho Y no Toma lo que te mandan Otra internacional Buenas Toma lo que te mandan Buenas Profesor De donde me hablas Es santo de Jacksonville Jacksonville Venga Jacksonville Profesor Esta persona que está en la farándula Y usted lo ve hablando de política Y a veces ni siquiera avisa tiene Y se ponen hasta hablando disparate No, no, pero dame el nombre Dame el nombre Exacto El cuarto bate Ok El cuarto bate Ese es nuestro querido Casal Casal ¿Qué es lo que quiere decir a Casal? Si, o sea Si él tuviera pasaporte azul Y viviera en Estados Unidos ¿Qué opine? No que se calle la boca Porque no saben historia americana No crea que Casal estudió fuera Cuidado Pero no sabe historia de este país Ok, bueno Esa es tu opinión Desahogo para azulero Desahogo 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 Ay, Jochi Yo tengo una pena ¿Por qué? Hace muchos años yo trabajé Con telemicro Y había una fiesta de telemicro Y yo tratando de ir a una fiesta que ellos hacían Y no hubo forma de conseguir un jodido poloche Que era el trampolín para poder entrar a la fiesta Correcto Y no hubo forma Bueno, ¿y dónde tú estás? Desahogo forma Entonces es como mires desahogo Está bien, pero ¿dónde tú estás? En Santiago Santiago Bueno, cuando tú vengas a la capital Tú me avisas que yo tengo tichel de telemicro Y tú lo traigo aquí en la televisión No, oye, en el carrito Ya está buscando No, oye En el carrito Es lo que estaba en el carro En el carro En el carro Qué tiraje, Dios mío Mira, ajá, dígame, señor Paquita, la del barrio Le dio un consejo a las mujeres A las mujeres que no se hagan cirugía Que los hombres no merecen tantos sacrificios Ay, Dios mío Pa' que estén como ella Ella, ella se va a llenar Lo que pasa es que las mujeres no se arreglan Que se tragó a la dirochima Que yo no lo veo mal Las mujeres no se arreglan para los hombres Ah, bueno, díganselo a ellas Debe ser consensuado No, es que las mujeres no se arreglan para los hombres Pa' que se arreglan para ellas Venga, Miami Miami me lo confirmó Venga, Miami ¿Qué tú quieres decir? Para el periodista deportivo de los martes ¿A Marega? A Marega Ah, para Manuel Reyes Exactamente Le han dado duro a Tatis Le han dado duro Pero no saben que Maitrao y un grupo más Que le han dado duro a Manuel Reyes No, él dice a Tatis No, a Fernando Tatis Jr. le han dado duro con eso Pero todos esos periodistas saben Que hay un grupo en Grandes Ligas Que le dice nada Lo que pasa Lo que él quiere decir es lo siguiente Él dice que le han dado muy duro a Tatis Jr. Y dice que sin embargo Hay un grupo de peloteros en Grandes Ligas Por ejemplo, como es el caso de Maitrao Que por un tema médico y un tema legal Le permitieron usar los esteroides O sea, hay peloteros puntuales Que le permiten usar esteroides Entonces, ellos dicen y alegan Que le están dando muy duro a los dominicanos En este caso a Tatis Jr. Mientras hay otros dominicanos Hay otros peloteros X que se lo permiten Ah, ya entiendo Mira, entre paréntesis, caramba Hay que dar la información Ya al amigo Luisín Martí Lo público está nueva vez Delicado de salud Nuestro querido amigo Raulín Raulín Rosendo Ha estado confrontando unos problemas de salud Y parece ser que ha tenido Una situación adversa de nuevo Así que vamos a unirnos realmente A esa petición que hace Luisín Martí Para que Raulín se mejore pronto Y que vuelva a estar en la palestra Un abrazo para don Raulín Rosendo Roxy 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 ¡Gracias!